Bueno, son 13 las personas que están conectadas, me imagino que ya podemos empezar y vamos viendo quienes más se van conectando El módulo que nos corresponde ahora es el módulo relacionado con normas de origen Ustedes saben que el criterio al igual que en el anterior módulo, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o alguna pregunta por favor no duden en hacerla y con mucho gusto se las voy respondiendo, está bien Entonces vamos a ver un poco los tres ámbitos importantes relacionados con lo que son las normas de origen La primera de ellas como siempre es la que maneja la Organización Mundial de Aduanas que establece los lineamientos y los instrumentos generales Después vamos a hacer una revisión de lo que establece la Organización Mundial de Aduanas a través de un instrumento que se conoce como el Convenio de Kioto que nos va a dar las pautas importantes para ver cómo en los diferentes acuerdos los países aplican las normas de origen Y con esa información vamos a tener la posibilidad de poder ingresar a hacer una revisión de los diferentes acuerdos que ha suscrito el país en el marco de lo que vendrían a ser las normas de origen y en base a eso vamos a tener claramente una interpretación de los diferentes conceptos en materia de norma de origen que como van a ver están basados en estos instrumentos generales o en estos instrumentos macro Los instrumentos generales o los instrumentos macro como los denomino son los que establece la Organización Mundial de Aduanas y los que establece la Organización Mundial del Comercio Entonces empecemos con el que se constituye en el principal o uno de los más importantes que es justamente el de la Organización Mundial del Comercio y veamos los lineamientos y los diferentes criterios que se establecen en este ámbito Tenemos que básicamente existe un acuerdo sobre normas de origen en materia de lo que vendría a ser la Organización Mundial del Comercio y este acuerdo sobre normas de origen establece como les decía los diferentes lineamientos veamos que además de los diferentes lineamientos que establece existen algunos conceptos importantes sobre lo que son las normas de origen El primero de ellos nos dice que las normas de origen son los criterios aplicados para determinar dónde se ha fabricado un producto Hay un ejercicio que siempre recomiendo a las personas que se involucran en este ámbito de lo que vendrían a ser las normas de origen o lo que viene a ser el comercio internacional como tal y me acuerdo que también se los comentaba en el anterior módulo cuando ustedes compren algún producto o consuman algún producto siempre fíjense dónde ha sido fabricado Básicamente lo que nos dicen las normas de origen es dónde se ha fabricado un producto y ustedes van a poder identificar en los diferentes bienes de consumo que dice Made In o dice Hecho En o dice Fabricado En Ustedes van a poder ver estas denominaciones en cada una de las mercancías o cada uno de los productos que tenemos a nuestro alcance y me gusta siempre empezar esta parte diciéndoles que hagan el pequeño ejercicio en este momento de revisar en los celulares, en la tablet o en la computadora que ustedes tienen en este momento si existe en alguna parte donde dice el Hecho En por lo general en los celulares que es lo que todos tenemos más al alcance de la mano podemos identificar esta opción entonces hagan ustedes este pequeño ejercicio fíjense ustedes en su celular normalmente está en la parte de atrás donde nos dice dónde ha sido fabricado o dónde ha sido hecho el celular ¿Alguien ha podido identificar ese aspecto? Listo Buenas noches Mi celular es Huawei y dice Made In China Muchísimas gracias Ya tenemos una opción entonces ¿Alguien más ha podido encontrar? Aparte de Damaris ¿Soy seguro? Sí, Frecia, por favor, adelante Igual yo he podido hacer mi celular Samsung dice fabricado en Vietnam Muchísimas gracias Carmen, por favor, Carmen Rosa Mi celular es Xiaomi y es Made In China Muchísimas gracias Ya tenemos entonces dos celulares que son fabricados en China y uno que es fabricado en Vietnam pero como ustedes pueden observar en la mayoría de los casos van a poder encontrar que efectivamente dice el Made In o el hecho en o el Made In como se utiliza en el argot popular normalmente van a encontrar el Made In China Made In Vietnam o Made In Corea básicamente son los países donde se fabrican los celulares y se puede ver que prácticamente la mayoría de los celulares que tenemos han sido fabricados en estos países llámese Xiaomi, llámese Samsung iPhone o cualquier otro van a poder identificar que efectivamente es en alguno de estos tres países entonces este pequeño ejercicio de ver dónde ha sido fabricada una mercancía nos sirve justamente para identificar a través de las normas de origen dónde se han fabricado las mercancías la siguiente pregunta debería ser cuál es la utilidad de saber dónde se ha fabricado una mercancía específica entonces vamos a ver un poco más adelante desarrollando el tema para qué se utilizan estos conceptos de lo que son las normas de origen veamos primero lo más general que nos establece la Organización Mundial del Comercio ustedes dirán si conozco que existen las normas de origen si conozco que existe un documento que respalda o ampara una mercancía que es originaria que es justamente el certificado de origen y también pueden decir ustedes que por lo general el certificado de origen cuando es presentado acompañando una mercancía en un proceso de importación sirve justamente para beneficiarse de una preferencia ancillaria pero también se utilizan para otros instrumentos o se utilizan también para otros aspectos entonces podemos nosotros analizar un poco cuáles son estos otros aspectos tenemos que las normas de origen primero que nada son una parte esencial de las normas comerciales y aquí hay una serie de políticas que se utilizan no solamente para beneficiar una mercancía de una preferencia ancillaria específica sino también como ustedes pueden ver en las diapositivas nos permiten manejar cierto tipo de instrumentos que están ahí detallados y que los vamos a ir desglosando y los vamos a ir analizando que me acuerdo que en el anterior módulo hablamos un poco sobre alguno de ellos pero fíjense que tenemos los contingentes tenemos los aranceles preferenciales tenemos las medidas anti-dumping lo que son los derechos compensatorios y aquellos que van a ser aplicados para contrarrestar las subvenciones a las exportaciones entonces empecemos a manejar las ideas generales de cada uno de estos conceptos porque después los vamos a ver de manera muy particular fíjense que nos habla de aranceles preferenciales voy a empezar por el segundo de los conceptos básicamente como les mencionaba hace un momento cuando realizo un proceso de importación me piden que adjunte un certificado de origen y el certificado de origen está relacionado con un acuerdo comercial eso quiere decir que nuestro país ha suscrito un convenio o ha suscrito un acuerdo comercial con otro país en el que han establecido que las normas de origen van a beneficiar a las mercancías producidas en nuestros países entonces esas preferencias arancelarias de las cuales se van a beneficiar las mercancías tienen que ser demostradas de alguna manera tengo que demostrar que efectivamente la mercancía que estoy importando ha sido fabricada en un país con el que tengo acuerdo en el anterior módulo hablábamos de diferentes acuerdos comerciales que ha suscrito el país ustedes se acuerdan alguno de los acuerdos comerciales firmados por nuestro país se acuerdan de alguno de los acuerdos que tengamos con algún país vecino con algún país del cual ustedes conocen que se traen cierto tipo de mercancías tienen alguna idea al respecto por favor algún comentario ¿qué acuerdos comerciales se acuerdan? no los acuerdos de complementación económica había con Jiménez y también si Karen te alcanzo te alcanzo a escuchar apenas mil disculpas podrías hablar un poquito más fuerte o más cerca al micrófono Karen estás ahí perfecto muchas gracias Karen vamos a esperar que Karen se conecte pero buenas noches buenas noches Araceli adelante por favor tenemos acuerdos comerciales el AC22 el AC47 el AC36 el SGP con la Unión Europea ¿qué más? el ACGP con Canadá por ahora recuerdo esas Lise excelente muchas gracias Araceli hay que hacer una diferenciación los acuerdos que he firmado que he firmado como país son aquellos en los cuales existe reciprocidad entonces estarían los que tú mencionabas el AC22 y que los has anotado en el chat para que los demás que están siguiendo la clase puedan ver que efectivamente tú mencionabas el AC22 el AC36 y el AC47 se puede decir que son tres de los más importantes que tenemos faltaría el AC66 que es con México y tendríamos los diferentes acuerdos en el marco de lo que es la LADI y que por lo tanto nos permite también tener un marco general recíproco sobre lo que vendrían a ser los acuerdos comerciales falta también el de la comunidad andina que habría que mencionarlo pero tenemos ahí un grupo el segundo de los temas que tú mencionas el SGP no se olviden que los SGP son unilaterales ¿qué significa esto? que los países que deciden otorgar un sistema generalizado de preferencias lo hacen de manera unilateral no existe ninguna contraprestación al respecto y por lo tanto los países beneficiarios solamente tienen que cumplir con lo que establece el SGP es decir con lo que ha definido el país desarrollado entonces bajo esas condiciones lo que tenemos es que efectivamente se cuenta con un sistema generalizado de preferencias que es unilateral pero que no ha sido acordado o negociado de todas formas de todas formas como les decía el objetivo de los acuerdos comerciales y la diferenciación con los SGPs es simplemente para el tema formal porque en ambos casos las mercancías que se exportan desde Bolivia hacia los países de destino tienen que presentar un certificado de origen para beneficiarse de una preferencia arancelaria entonces las condiciones que tienen que cumplir son justamente las que se establecen tanto en los acuerdos comerciales o en los SGPs que determinan qué requisitos tienen que cumplir las mercancías para que sean consideradas como originarias y además se establece también cuáles son las mercancías que se beneficien porque en algunos casos como lo que son los SGPs no están abiertos para el universo arancelario sino que más bien por el contrario están abiertos para cierto tipo de mercancías habíamos visto y seguramente también han visto en otras materias que efectivamente hay una nomenclatura arancelaria tenemos un arancel que determina la clasificación o la partida arancelaria de las mercancías que van a ser sujetos de un proceso de comercialización ya sea importación o ya sea exportación pero en todas estas partidas arancelarias no implica que efectivamente esa totalidad estén incluidas en los diferentes acuerdos comerciales ahora ¿cuál es la diferencia entre un acuerdo comercial y un SGP? en el acuerdo comercial cuando exportas tu mercancía al ingresar al otro país se beneficia de una preferencia arancelaria pero también cuando importas en el marco del mismo acuerdo las mercancías que ingresan al territorio nacional que han sido acordadas en ese acuerdo comercial también se benefician de una preferencia arancelaria entonces es recíproco por eso les decía es de ida cuando exportas y también es de vuelta cuando importas las mercancías mientras que en el SGP solamente las condiciones preferenciales se van a dar para el caso de las mercancías cuando salen del territorio nacional por lo tanto no aplica cuando las mercancías ingresan al territorio nacional provenientes de esos países con los que tengo suscrito un sistema generalizado de preferencias y no es un acuerdo por lo tanto no es algo que se haya negociado es algo que establecen los países desarrollados en beneficio o en favor de aquellos países que ellos consideran que cumplen las condiciones o los requisitos que establecen para que esos países se puedan beneficiar de una preferencia arancelaria entonces ¿se entiende un poco la diferencia entre un acuerdo comercial y un SGP? Sí, le dicen Excelente muchísimas gracias entonces esto es simplemente para que ustedes puedan tener un poco del manejo formal de estos conceptos y de estos instrumentos ¿está bien? Esa es la idea principal que ustedes puedan manejar claramente cada uno de estos conceptos y los puedan manejar de manera adecuada entonces un poco la intención de hacer referencia a estos temas es justamente partir de esta idea de que se pueda tener la posibilidad de contar con esa facilidad en el manejo de los diferentes conceptos ¿está bien? ¿de acuerdo? entonces volviendo un poco a lo que decía relativo al acuerdo basta compartir la pantalla permítame volverla a compartir está registrando la asistencia mil disculpas ahora sí tenemos entonces que nos dice que efectivamente los aranceles preferenciales están relacionados con este tema de lo que vendría a ser la presentación de un certificado de origen en el marco de un acuerdo o la presentación de un certificado de origen en el marco de un sistema generalizado de preferencias también nos habla de lo que son las medidas anti-dumping y de lo que son los derechos compensatorios ¿quién se acuerda cuál es la diferencia entre medidas anti-dumping y lo que son derechos compensatorios? ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco de esto? ¿alguien se acuerda? prometo que no le voy a preguntar que me dé una explicación solamente que me diga si se acuerda o no se acuerda Carla Rodríguez ¿te acuerdas? Buenas noches licenciado sí me acuerdo de la medida anti-dumping pero no recuerdo bien la otra muy bien muchísimas gracias muy gentil en responder la idea es simplemente escucharles un poco también que comenten Gustavo Ancalle del derecho compensatorio no se acuerda muy bien muchísimas gracias también pueden utilizar el chat también yo sé que algunas personas prefieren escribir más que hablar a otras no nos queda más que hablar así que quienes prefieran escribir lo pueden hacer con mucho gusto Janet ¿te acuerdas algo de eso? sobre las medidas anti-dumping sí pero el otro no las medidas anti-dumping serían las medidas adoptadas sobre sobre las ventas a precios deslealmente bajos perfecto está muy bien muchísimas gracias Karen también nos está compartiendo algo y nos dice que anti-dumping forma de un impuesto arancelario a las importaciones y derechos compensatorios está relacionado con los subsidios estamos cerca muy bien muchísimas gracias la Maris nos dice que los derechos compensatorios neutralizan los efectos que ocasionan los subsidios está bien muchísimas gracias y Karen nos dice que no está muy segura no sé si el audio de Karen ya está mejor porque fue Karen la que se desconectó ¿no es cierto? hace un momento o fue otra Karen que dijo que se iba a desconectar y ya no se volvió a conectar de acuerdo solo como repaso y de manera muy rápida para que no nos olvidemos estos conceptos en ambos casos es competencia desleal eso ya lo habíamos visto el dumping es provocado o producido o generado si quieren por una empresa mientras que esto es generado o producido por el Estado de un país que decide subvencionar a un sector productivo entonces en ambos casos lo que tenemos es competencia desleal porque se entiende que ingresan estas mercancías con precios mucho más competitivos de los que son en realidad es decir precios más bajos en la importación de las mercancías en ambos casos y básicamente la diferencia inicial que podríamos mencionar es esta de quien está generando el dumping entonces tenemos que por un lado es la empresa y por otro lado tenemos el Estado como es competencia desleal ingresan con precios mucho más bajos de la competencia que existe en el mercado local y por lo tanto se tienen que aplicar cierto tipo de medidas que vayan a regular esta competencia desleal en el caso del dumping son las medidas anti-dumping que consiste en incrementar el arancel hasta un nivel en el que se pueda corregir la distorsión que se está generando por la importación de esas mercancías y en el otro lado en las subvenciones tenemos lo que son los derechos compensatorios cuando se han dañado o se ha afectado una rama de la producción o una rama de la industria internacional en ambos casos la medida se aplica vía arancel entonces ahí tenemos que para corregir la distorsión lo que se hace es a través de los aranceles la diferencia entre cada uno de ellos también es que el dumping se tiene que utilizar una medida anti-dumping que es incremento de los niveles arancelarios y en las subvenciones se aplican los derechos compensatorios que pretende justamente corregir la distorsión y esta distorsión la corrige también a través de incremento de aranceles y si se hubiera causado daño a una rama de la producción nacional entonces se tiene que buscar que el otro país compense la pérdida que ha generado en este sector no se olviden que en un sector productivo puede generar pérdida en lo que vendría a ser la mano de obra el empleo la misma industria y por lo tanto podría generar pérdidas que se considerarían significativas entonces ahí tenemos la diferencia entre una figura y otra ahora con esta pequeña explicación todos se acuerdan de que se trata el dumping y de que se tratan las subvenciones prometo que a nadie le voy a tomar examen en este momento preguntándole exactamente que responda cada uno de estos sino que simplemente respóndanme si se acuerdan ahora que les he dado la explicación de cada uno de los conceptos o si tienen alguna duda por favor pregunten si Carla por favor adelante Buenas noches licenciado si pero tengo una duda la medida de en ambos casos la toma el gobierno exacto no pueden hacer el sector privado ninguna acción no es cierto ponte a pensar tú tienes una industria en el país y esta tu industria está fabricando chompas de lana de alpaca baby alpaca y resulta que del Perú están trayendo a precios muchísimo más bajos entonces tú tienes tu fábrica en el país y sabes que tus costos de producción te tienen que alcanzar para poder cubrir costos fijos costos variables mano de obra y todo lo que necesitas para eso tienes que comercializar una de estas prendas vamos a poner un número hipotético en 80 dólares pero del Perú las están trayendo en 40 dólares entonces ahí empieza la primera cuestionante como empresa te tienes que preguntar cómo hacen en el Perú para fabricar si tú conoces que todo el proceso productivo y todos los costos que tienes que cubrir no podrías vender a un precio inferior a los 80 dólares entonces tienes que acudir al gobierno y decirle al parecer la misma producción que está ingresando del Perú que me está causando efectos negativos en mi sector productivo porque no puedo vender porque la gente prefiere consumir y comprar aquel que viene del Perú porque la calidad es similar la única diferencia obviamente es el precio entonces el estado tiene que iniciar una investigación la investigación la tiene que iniciar en coordinación con el otro país porque se supone que el estado no puede actuar de oficio entonces toma contacto con el otro país y le dice hay un reclamo por parte de un sector productivo que se está viendo afectado por la mercadería que está ingresando desde tu país entonces se tiene que hacer una investigación sobre los costos sobre los precios y todas las variables involucradas en la producción más lo que está implicado en el tema de la exportación porque no se olviden que involucra transporte y eso implica costos más elevados implica un proceso de nacionalización por más que no se pague un grabado en arancelario si hay otros impuestos o tributos que se tienen que pagar el IVA es algo que se tiene que pagar a la agencia despachante de aduana que está participando como responsable solidario en el proceso de la importación entonces todas esas variables deberían suponer que debería de alguna manera incrementar el precio entonces el estado es quien toma la acción y el estado es quien hace la representación ante el otro país ahora si quiere corregir de manera inmediata la distorsión entonces lo que tiene que hacer es subir los aranceles a un máximo nivel pero no se olviden es un país con el que tengo un acuerdo comercial que pertenece a un bloque que es la comunidad andina entonces lo que tengo que hacer es demostrar que no está causando daño a la producción nacional y ese daño que no está causando la producción nacional implica pérdida de mano de obra es decir desempleo implica que ciertos sectores productivos no tributen empresas que cierren y por lo tanto va a tener un efecto negativo en la totalidad de la economía boliviana entonces debo aplicarle un arancel por más que sea un país con el que tenga un acuerdo comercial porque está generando competencia desleal y esa competencia desleal y la aplicación que estoy realizando de un arancel tengo que notificarlo a la organización mundial del comercio para que justamente a través del OMC se tomen las consideraciones necesarias y el país esté refrendado de alguna manera por este organismo porque hemos notificado y hemos demostrado que hay condiciones que nos obligan a nosotros como país a incrementar los aranceles entonces el estado incrementa los aranceles y el estado es el que lleva el control sobre las medidas que se van a aplicar en el territorio nacional como se hacen a través del viceministerio de política tributaria quien es el responsable de manejar este tipo de políticas ¿está bien? Gracias licenciada ¿alguien más tiene algún comentario? Moisés ¿algún comentario? Moisés está está escribiendo muchas gracias ningún comentario gracias Moisés de acuerdo entonces dudas adicionales sobre dumping y subvenciones ninguna duda perfecto muchas gracias Gustavo como ven son son conceptos sencillos no es no es muy complicado manejarlos entonces voy a volver a lo que teníamos en la presentación por favor y vamos a identificar los temas sobre los cuales ya hemos hablado tenemos ahí lo que son aranceles preferenciales lo que son las medidas de anti-dumping y lo que son los derechos compensatorios entonces como ven las normas de origen nos ayudan a identificar las mercancías que provienen de un país es decir si sé que hay un país que me está realizando una competencia desleal entonces deberé controlar a través del certificado de origen que efectivamente esas mercancías que están ingresando provienen de ese país específico por eso es que necesito conocer a través del certificado de origen como documento de respaldo que efectivamente esa mercancía me está generando un proceso de lo que se denomina competencia desleada de acuerdo acá nos falta manejar un concepto que es el de los contingentes arancelarios se acuerdan el concepto de los contingentes arancelarios no lisa gracias tamaris lo vamos a ver también aquí en nuestra pizarra entonces fíjense que tenemos en un eje que van a estar los niveles arancelarios o el arancel y en el otro eje vamos a tener las cantidades importadas de una mercancía entonces perfecto era solo una broma muchas gracias por responder no te molestes era solamente para retomar la clase como como estábamos hablando hace rato de forma tan amena entonces que vaya en la misma línea está bien disculpas por la broma entonces fíjense quiero importar harina y estamos hablando en este momento de lo que es contingentes por si acaso entonces voy a anotar aquí abajo solamente para que tengamos claro de que estamos hablando entonces que es un contingente habría que empezar a definir ese aspecto imagínense que en el país produzco también harina entonces tengo una demanda de harina en el mercado interno lo voy a anotar así como demanda de harina en función de la producción está bien entonces sé que en el país tengo la capacidad de producir el 80% de la harina que necesito como consumo o como demanda en el mercado interno entonces tengo ahí lo que es la producción nacional ¿qué sucede con el resto de lo que no produzco en el país? ¿qué es lo que tengo que hacer con el resto? sé que produzco el 80% de lo que necesita demandar la gente dentro del territorio nacional entonces sé que hay un 20% que no produzco ¿qué tengo que hacer? importar exportar otros países otros países de acuerdo si solamente produzco el 80% y necesito y la gente está demandando el 100% de harina es decir voy a ponerlo en números produzco 30 quintales de harina pero el mercado interno necesita 50 quintales de harina ¿está bien? ¿qué importaría entonces dice? muchas gracias produzco 30 quintales necesito 50 como dice Damaris como dice Frecia y alguien más opino que no alcance a leer mil disculpas no sé quién más dijo que había que importar entonces necesito importar ese 20% importar un 20% o como estoy anotando aquí abajo necesito importar 20 toneladas ¿está cierto? pero podría ser 20 mil toneladas si hablamos en términos generales entonces lo vamos a poner acá en nuestro pequeño gráfico y hace hasta dónde llega la producción nacional bien choca esa línea ¿no? pero bueno entonces ¿cuánto tengo que importar? ¿tengo que importar un 20% o tengo que importar 20 mil toneladas ¿no es cierto? lo vamos a poner como 20 mil toneladas ¿qué es lo que tengo que importar? ¿por qué digo 20 mil toneladas? fíjense que abajo he anotado en esta parte que produzco 30 mil toneladas pero necesito 50 entonces tengo que importar las 20 mil toneladas ahora para importar las 20 mil toneladas lo que tengo que hacer es establecer un arancel preferencial para esas 20 mil toneladas digamos que mi arancel preferencial para poder importar las 20 mil toneladas es del orden del 5% un 5% para cualquier importador va a resultar atractivo entonces no va a haber ningún problema para poder importar de las 20 mil toneladas pero ¿qué sucede? después de las 20 mil toneladas ¿qué es lo que hago? ¿puedo prohibir la importación de ese producto? es la primera pregunta que les hago no, no no dicen no se puede pero si puede aumentar un arancel más alto gracias Carla gracias Araceli entonces fíjense otra vez en el lado derecho de la pantalla estoy marcando obviamente necesito solamente comprar esas 20 mil toneladas o ese 20% cuando llego a esas 20 mil toneladas lo que les decía puedo prohibir la importación pueden seguir importando van a seguir importando porque en ningún momento puedo prohibir la importación entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que aplicar una medida que permita más bien que continúe importando todo lo que se quiera pero tienen que importar con un arancel más elevado entonces ese arancel más elevado del que estoy hablando podría ser del orden del 40% que es el máximo nivel arancelario que puedo establecer para importar una mercancía entonces lo que voy a hacer es controlar como gobierno o como estado que solamente ingresen las 20 mil toneladas voy a establecer para ello un cupo mi cupo van a ser las 20 mil toneladas pero después de las 20 mil toneladas como ustedes mismos lo han dicho no puedo restringir la importación por lo tanto lo que voy a hacer es que una vez que esté cubierto el cupo voy a establecer o voy a implementar un arancel superior entonces lo que tengo es en este rango voy a poder hablar de lo que es dentro del contingente y en el otro rango voy a tener que mencionar lo que sería el arancel fuera del contingente ¿de acuerdo? entonces ahí tengo la diferenciación para poder establecer que efectivamente solo voy a permitir la importación de aquellas mercancías que estén dentro del contingente de aquellos volúmenes de la mercancía mejor dicho que estén dentro del contingente y por lo tanto voy a pensar en que una vez que se lleguen a importar las 20 mil toneladas voy a tener que aplicar un arancel mucho mayor bajo esas condiciones entonces lo que voy a tener es la posibilidad de que con un arancel superior de alguna manera desincentive a las importaciones de lo que vendría a ser harina en nuestro ejemplo entonces ya ven ahí ustedes como un contingente puede ser beneficioso para cubrir lo que necesito en el mercado interno y para evitar que se tenga una mayor importación de esa mercancía ahora ¿cómo podría hacer eso el estado o el gobierno como ustedes prefieran denominarlo para regular que efectivamente solo ingresen las mercancías que requiero dentro del contingente ¿cómo hago? ¿cuál creen que podría ser la medida? ¿alguna idea que se les ocurra? no 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 ninguna la maris ¿puedes repetir la pregunta lisa? claro ¿cómo hago como gobierno para establecer que solamente se importen 20.000 toneladas dentro de ese contingente? ¿cómo controlo esa importación? ¿cómo podría hacer como estado? ¿cómo puedo aplicar alguna medida que me permita regular que solamente ingrese lo que necesito dentro del contingente? ¿cómo puedo aplicar se entiende la pregunta necesito que solamente ingrese esa cantidad es decir necesito que solamente ingrese las 20.000 toneladas porque se ingresa más de las 20.000 toneladas ¿qué sucede con la producción nacional? voy a tener un exceso de oferta en el mercado local ¿no es cierto? y al tener un exceso de oferta significa que va a haber gran cantidad de harina circulando en el mercado y por lo tanto va a tener un efecto sobre los precios entonces ¿cuál va a ser el efecto sobre los precios? ¿alguna idea? cuando hay un exceso de oferta hay mucha cantidad de una mercancía circulando en el mercado ¿qué sucede? disminuye el precio muchas gracias los precios disminuyen por lo tanto se verían afectados los productores nacionales porque los productores nacionales tienen un ingreso esperado están esperando generar ese nivel de ingresos entonces si no controlo que solamente ingresen las 20.000 toneladas y permito que ingresen de manera libre 30.000 40.000 50.000 100.000 toneladas entonces ya tengo una sobreoferta en el mercado interno y la rama de la producción nacional se va a ver afectada y otra vez la misma historia de lo que les he contado al principio ¿no es cierto? desempleo cierre de fábricas y pérdida a nivel global en la economía entonces ¿cómo hace el gobierno para garantizar que solamente ingresen esas 20.000 toneladas? ¿hay alguna medida? ¿creen ustedes que existe alguna forma en que se pueda controlar? ¿o no existe una forma? ¿qué dice? no sabemos dice pero algo se nos tiene que ocurrir ¿qué pasa si les contratan y les dicen ya tienen que tomar una decisión? Karen dice controlar la frontera respecto a ese producto ¿a través de licitaciones quizá? ¿pero cómo harías una licitación internacional donde digas que el país o quién se hace responsable ¿no? solamente vas a permitir el ingreso de 20.000 toneladas tendría que ser una compra gubernamental si quisieras que se regule de alguna forma a través de la licitación pero el Estado no va a intervenir en este proceso de importación de harina porque solamente le interesa que se pueda satisfacer la demanda interna no se dice está bien gracias Arceli las ideas son buenas hay que hay que ir pensando como les decía ¿qué pasa si los contratan para que ustedes tomen una determinación sobre este tema y les dicen como ustedes han estudiado el diplomado en comercio internacional es el diplomado en comercio exterior una idea no sé si la aduana tiene una base de datos de importadores como están registrados en impuestos nacionales ya se refleja diariamente con su sistema la cantidad de impuestos se ha recaudado no sé supongo que tal vez en la aduana tendrían que tener una base de importadores ¿no? y ver también diariamente cuánto se ha ido importando de acuerdo Carmen Rosa es excelente tu idea me parece muy buena la aduana sí efectivamente tiene una forma de controlar ¿no es cierto? tiene un registro si la aduana es quien le da la información al Instituto Nacional de Estadísticas para que maneje y elabore sus estadísticas entonces la aduana sí tiene un control sabe qué volumen ingresa sabe qué empresas son las que importan y esa información dentro del gobierno se la puede manejar es una información que para el público para las personas normales o para nosotros personas corrientes es una información que no está a nuestro alcance sin embargo para el gobierno para la toma de decisiones y para el manejo de políticas sí tienen la posibilidad de contar con esa información pero podría darse que un día lleves un registro hasta 10.000 toneladas y al siguiente día por las diferentes aduanas que tienen en el país pudieran ingresar disculpen que exagero un poco 50.000 toneladas entonces en ese momento ¿a cuál de los importadores frenas? ¿a cuál le dices tú estás dentro del contingente tú no? entonces disculpen también el ejemplo tendrías que jugártelo con cartas o utilizar dados ¿no es cierto? el que saca el dado mayor importa dentro del contingente el que saca el dado menor fuera del contingente saben ustedes que no se podría hacer eso pero estoy tratando de encontrar algunas respuestas básicamente la aduana si tienes información pero si de golpe llega la importación de mercancías por diferentes administraciones aduaneras pues va a ser bien difícil que la aduana a uno le diga tú sí dentro del contingente tú no porque no se olviden que la aduana solamente es un ente recaudador la aduana no toma decisiones ni asume una posición sobre un asunto determinado solamente aquellos que estén en el marco de sus competencias que es recaudar los tributos entonces como nos decía creo que era Carmen Carmen Rosa la idea es muy buena pero en la práctica no se podría aplicar de manera inmediata ¿no es cierto? entonces ¿qué podríamos hacer? tendríamos que tener un mecanismo que no sea en el momento de la importación sino posiblemente un mecanismo que funcione no sé antes de la importación tal vez poner medidas más restrictivas y más controles sobre ese producto me acuerdo Tamaris pero ¿qué tipo de medidas restrictivas podría ponerle para ese producto si lo único que necesito es que ingrese más bien esa cantidad de mercancías no se olviden que si establezco una medida que desincentive al total de la importación pues posiblemente no logre ni siquiera que ingresen esas 20.000 toneladas que necesito tal vez a través de una autorización autorización previa correcto ahora sí exactamente eso es lo que se tiene que hacer aquel importador que quiera traer harina al país digamos que esa harina de trigo tiene que contar con su autorización previa entonces va a tener que tramitar su autorización previa a la compra y a la importación de esa mercancía previa a la compra y a la importación de la harina de trigo entonces le dirá la autoridad competente que es el ministerio de desarrollo productivo que puede importar si las mercancías están dentro del contingente es decir el importador dirá voy a importar 5.000 toneladas entonces si es el primero que se está presentando a tramitar su autorización previa está dentro del contingente y así sucesivamente hasta llegar a cubrir las 20.000 toneladas entonces a todos los que tramiten su importación con un valor inferior a las 20.000 toneladas y que estén dentro de ese contingente van a tener la posibilidad de pagar un arancel del 5% pero que sucede si como importador me presentan de esta autoridad y quiero tramitar mi autorización previa y me dice ya estás fuera del contingente tú ya no vas a tener un arancel del 5% sino que más bien vas a pagar un arancel del 40% ¿qué sucede en ese caso? ¿qué opinan? Lice ¿se puede volver a repetir la pregunta por favor? Sí, claro sabemos que todos los que están dentro del contingente van a tener la posibilidad de pagar un arancel del 5% entonces van a poder realizar su importación dentro del contingente acompañado con su certificado de origen correspondiente pero si como importador voy y me dicen lo siento ya está cubierto todo lo que teníamos como contingente por lo tanto si quieres seguir importando harina de trigo vas a tener que pagar un arancel del 40% como importador ¿qué medida o qué determinación debería tomar en ese momento? Desistir de la compra ¿de acuerdo? Arceli nos dice desistir de la compra ¿qué dicen los demás? Ángel Ángel Párraga hasta que Ángel responda Benjamín Quiroga licenciado una de las soluciones una de las soluciones sería ponerlo para la siguiente etapa o para el siguiente año perfecto muchísimas gracias Ángel Benedicto nos dice que incrementaría el precio de venta el problema es que si incrementas el precio de la venta porque sabes que estás pagando un arancel mucho más caro también tienes que reconocer que ya hay un 80% de producción nacional a un precio competitivo ya hay las otras 20 mil toneladas que ya han ingresado al mercado local como contingente y que también van a tener un precio competitivo entonces básicamente lo que la economía boliviana requiere o la demanda interna requiere ya está cubierto entonces tú vas a traer a un precio mucho más elevado y obviamente nadie te va a comprar porque todos ya han logrado satisfacer la necesidad con la compra a un precio de mercado inferior a lo que tú estás trayendo entonces un poco como nos decía Ángel perdón como nos decía Benjamín lo que habría que hacer es efectivamente desestimar la importación al igual que lo que decía Araceli no me conviene traer a ese nivel al ancillario porque me va a generar pérdida y tal como decía Benedicto efectivamente mi única solución sería incrementar los precios entonces no voy a ser competitivo no me conviene y por lo tanto voy a desestimar la importación de esa mercancía porque bajo esas condiciones voy a resultar perdiendo entonces como ven este tema de los contingentes también es un tema que está vinculado con la importación de mercancías que está vinculado con otro tipo de medidas que son las autorizaciones previas y está relacionado con lo que vendría a ser un certificado de origen porque se supone que también para beneficiarme de ese 5% tengo que presentar un certificado de origen correspondiente ahora la siguiente pregunta ¿creen que alguna vez el país ha aplicado este tipo de medidas como contingente o creen que en cualquiera de los acuerdos comerciales que nosotros tenemos podría existir la posibilidad de una medida similar ya sea de importación o ya sea de exportación ¿alguna idea? ¿creen que sí? podemos jugar como que a la moneda ¿no? 50% puede ser sí 50% puede ser no no hay pierde es decir ¿me puedo equivocar con una posibilidad del 50% o puedo acertar con una posibilidad del 50%? ahora sobre todo dicen con esto de la pandemia para la importación de las vacunas yo creo que han debido hacer eso ¿establecer un contingente? sí bueno en realidad el sistema de las vacunas para empezar es se han dado cuenta que solamente el gobierno central es el que está trayendo las vacunas que posiblemente en algún momento se abran hacia los gobiernos municipales pero eso no quiere decir o gobiernos departamentales también eso no quiere decir que un importador como decisión propia no podría o podría traer vacunas digamos que me parece atractivo traer vacunas porque veo que es un buen negocio puedo traer al país y puedo comercializarlas podría funcionar Gustavo nos dice que este tema de los contingentes él no cree que se pueda aplicar este tipo de medidas en el país lo mismo precia básicamente nosotros somos un país que no regulamos y no controlamos mucho el tema de las importaciones pero posiblemente exista algún otro país al cual nosotros tenemos que exportarle nuestra producción y no se olviden que somos un país primario exportador es decir que la mayoría de los bienes que nosotros exportamos son bienes primarios no son bienes que han sufrido un proceso de transformación o elaboración a nivel industrial entonces posiblemente en algunos países consideren aplicar este tipo de restricciones o este tipo de medidas pero no se preocupen van a tener ustedes la posibilidad de investigarlo en el momento que desarrollen uno de nuestros trabajos está bien entonces van a tener la opción de poder investigar un poco más sobre este tema en particular tienen alguna duda tienen algún comentario sobre esto de lo que son los contingentes o para todos les ha quedado claro nos quedó claro dice gracias excelente Araceli alguien más que quiero opinar por favor ya volvió Ángel gracias Gustavo yo tengo una pregunta justamente por las autorizaciones previa si perdón se me cortó la señal gracias Ángel adelante cuando uno hace una autorización previa hay un formulario donde uno le pide en el caso de las bebidas que no son alcohólicas pide un formulario donde uno llena la cantidad que va a importar en los meses que tiene planificado que son que dura solamente la autorización previa que son seis meses se supone entonces que estas medidas o sea este formulario y todo este proceso de organización previa tiene como fin o futuro futuramente que se aplique esto de la contingencia gracias 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 de hecho es simplemente en el caso de las bebidas que no son alcohólicas es simplemente para un control que los hacen para desestimar la importación de este tipo de productos no se olviden que las autorizaciones previas demoran entre uno y tres meses su tramitación es bastante complejo es bastante moroso entonces la lógica de las autorizaciones previas es que en el proceso te desanimes a realizar la importación pero si también está sujeto a un sistema de control lo que pasa es que de alguna forma ellos tienen que controlar la cantidad o el volumen que se está importando para la aplicación de medidas no se olviden que en algún momento podría suceder que nadie ya quiere importar bebidas que no son alcohólicas y pues en el mercado interno exista una demanda que realmente lo requiera y posiblemente la producción nacional no sea suficiente entonces ese tipo de regulación y de control también está vinculado con las diferentes políticas pero podría darse que en algún momento el país decide implementar alguna contingencia o un contingente diremos así cuando la industria nacional pueda crecer digamos que una empresa como lo que es cocaquina o bizcachani o la misma coca cola que está en el país pues empieza a producir tanta cantidad de estas bebidas que posiblemente no sea necesario importar entonces si como medida o como gobierno se decide regular un poco ese tema tienes la posibilidad de hacerlo pero las autorizaciones previas lo que te da es justamente la oportunidad de conocer cuáles son los volúmenes de importación que se están realizando en un periodo determinado y en base a eso tomar determinaciones y tomar decisiones de política en el futuro entonces si como tú mencionabas básicamente lo que se busca es de alguna forma uno controlar la cantidad y el volumen que ingresa otro verificar cuáles son las empresas que están trayendo este tipo de mercancías y pues en alguna medida desincentivar aquellos sectores para que no importen cierto tipo de productos que podrían generar competencia a la industria nacional entonces hay autorizaciones previas que si ustedes han escuchado el caso del cemento que lo que hace es más bien tratar de evitar que se importe este tipo de mercancías inclusive las bebidas alcohólicas han tenido un efecto negativo con el tema de las autorizaciones previas hasta que Cordillera ha roto un poco ese esquema y pues ha empezado a importar de una forma en que ya es competitivo ya está posicionado en el mercado y ya va a ser bien difícil que se lo puedan desincentivar a este importador para que siga comercializando en el mercado local pero básicamente un poco va por ahí las medidas y las políticas que se aplican alguien más tiene alguna duda algún comentario adicional si Damaris nos dice un poco sobre las medidas que se dan en el gobierno de liberación del 100% del arancel para la importación de medicamentos es cierto en algún momento el estado tiene que reaccionar en beneficio de lo que es las personas la población interna o la demanda local ustedes saben que por estos temas de salud pues es bien difícil que el estado piense como agente recaudador sino que más bien tiene que pensar en la otra función que tienen que es una función de otorgar todas las oportunidades o todo el acceso a la salud a la población entonces obviamente cuando se ve la importación de medicamentos contra el COVID importación de barbijos alcohol y todos los insumos que se requieran y se necesiten pues es necesario abrir también las fronteras ha sucedido lo mismo con cierto tipo de productos que pueden revisar ustedes está un poco en el Google googleando un poco van a encontrar que ha habido un diferimiento del arancel para importación de lo que era azúcar harina porque en el mercado local no existía entonces lo de la harina es fácil entender e interpretar ¿qué sucede si la harina empieza a subir su precio? ¿cuál es el primer efecto? no he alcanzado a escuchar ¿cuál es el primer efecto si sube el precio de la harina? sube el precio de los demás productos dicen y se puede dar una inflación muchas gracias Damaris hay un producto importante vinculado con la harina ¿no? que es consumo diario sube el pan exacto gracias Karen gracias Araceli sube el precio el pan entonces si sube el precio el pan ustedes ya saben lo primero que sucede muchos de los sectores del transporte dicen que está subiendo el pan entonces tengo que subir el precio del pasaje porque se supone que el pan aunque parezca increíble tiene un efecto sobre el resto de las mercancías entonces sube la harina sube el pan sube el precio del transporte y así empiezan a subir todos los precios de los productos por eso es que de alguna manera el estado busca regular que el precio del pan se mantenga en el precio en el que está aunque podríamos decir que en los últimos tres o cuatro años tranquilamente el precio del pan se ha incrementado pero de manera no muy sonada si vale el término disculpen el término pero ha subido hace unos cuatro o cinco años el precio del pan estaba en 20 30 centavos y ahora lo comercializan como un precio normal de 50 centavos en algunos casos con un precio superior pero no han reaccionado los diferentes sectores seguramente porque están preocupados en otros aspectos ¿no? con este tema de la pandemia y demás claramente si ustedes hacen una pequeña investigación muchos de los productos que se consumen muchos de esos productos de la canasta familiar se han incrementado y nadie ha reclamado nadie ha dicho nada porque la mayoría de la población ha estado distraída en otras cosas ¿no? ¿algún otro comentario que tengan por favor? de acuerdo entonces este tema de los contingentes espero que haya quedado claro vamos a volver a lo que teníamos en nuestra presentación y permítanme avanzar a una siguiente diapositiva y con esta terminamos esta noche básicamente cuando utilizo las normas de origen que es un poco para reforzar lo que hemos hablado hasta ahora fíjense que las normas de origen se utilizan en el comercio internacional se utilizan de manera regular y se utilizan cada vez que el trato de un artículo importado varía en función del lugar donde ha sido producido no se olviden que por poner un ejemplo en el caso de nuestro país en el país ustedes saben que tenemos y seguramente todos tienen en su casa un televisor ¿qué marca de televisor tienen en su casa? yo sé que eso si pueden responder facilito LG dos LG's de acuerdo Philips y Samsung dice Karen Karen tiene más de un televisor entonces está bien Moisés LG muchas gracias la mayoría creo que en el mercado es LG es Samsung muy pocos están entrando a utilizar Sony porque Sony creo que ha bajado un poco la calidad o por lo menos el que llega en el mercado local pero hay otras marcas también hay Master G si se acuerdan o han visto hay Hitachi o Hitachi y no me acuerdo otras marcas pero hay varias marcas que están entrando en el mercado local y algunas que vienen con sistema Android y con acceso obviamente a internet y todas las variables o ventajas que tendría tanto un LG un Samsung o algún otro televisor de marca pero estas marcas nuevas están ingresando con fuerza al mercado local pero la diferencia es dónde ha sido fabricado cada uno de estos televisores alguien tiene una idea de dónde se fabrica el televisor que tienen en su casa o dónde ha sido fabricado mejor dicho el televisor que tienen en su casa alguna idea así muy general es casi como el celular lo que les preguntaba será distinto importar un televisor marca Samsung fabricado en México que importar un televisor marca Samsung fabricado en Corea creen que es distinto si lo dicen porque creo que con México podemos aplicar esto de las normas de origen si no me equivoco y sale más económico para el importador que tener que importar de otro país excelente Janet muchísimas gracias es cierto lo que tú nos dices como tenemos un acuerdo comercial con México entonces si traen un televisor de México nos favorán arancel mientras que si traigo un televisor de Corea con el cual no tengo un acuerdo comercial tengo que pagar un arancel y como se demuestra en el momento de la importación que una mercancía va a ser beneficiaria de una preferencia arancelaria lo tiene que demostrar a través del certificado de origen entonces como ven depende mucho y el trato que se le va a dar a una mercancía va a depender mucho del lugar en el cual ha sido producida es decir cada vez es necesario como dice en la diapositiva hacer una distinción basada en el país de origen de esa mercancía porque en función de eso voy a determinar si la mercancía paga un tributo correspondiente como un tercer país con el cual no tengo un acuerdo comercial o paga una preferencia arancelaria o paga un tributo en el marco de una preferencia arancelaria con beneficio inclusive del 100% entonces como ven las normas de origen son importantes si voy a considerar también el país en el cual ha sido fabricado por eso es que nos dice nuestro punto 1 y con esto termino que se tiene un tratado anero en los derechos de importación o los aranceles que se pagan preferencial o beneficiario para una mercancía específica pero además nos dice como habíamos visto hasta hace un momento que hay algunos países que aplican medidas de política comercial que requieren también la utilización de las normas de origen que con esto vamos a arrancar la siguiente clase por favor entonces simplemente por esta noche agradecerles por la paciencia agradecerles mucho más por la participación y nos estaríamos viendo el día de mañana ¿de acuerdo? Muchas gracias buenas noches 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 Karen Buenas noches al resto Buenas noches Buenas noches Buenas noches